La verdad que han hecho una inversión muy importante que les va a permitir darle un servicio a nuestros clientes que está de acuerdo con la dirección de marca Hyundai, que es el Modern Premium. Hyundai está enfocándose en esta nueva dirección de marca que significa superar las expectativas de los clientes. Yo creo que con este nuevo salón, estas nuevas instalaciones se va a cumplir ampliamente. ¡Gracias por ver el video!